¿Con qué ese es el famoso traje de Freeze? Por desgracia. ¿Pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera 10 minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. No hay problema. No hay problema. Voy a cortarte en pedazos, americano. Que no te muerras. ¡Viva! ¡No vas a vencerme! ¡Viva! 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 ¡Vaya matar! La cura del Joker ¿Dónde está? Olvídate del payaso Quiero a Cabebut Tiene mi traje, mis armas Y me acabaré con él Lo que me ha hecho El pingüino es mío Tienes que concentrarte en esa cura O muchos inocentes morirán No lo entiendes No puedo completar mi trabajo sin eso Debo tenerlo Todo depende de ello Todo El pingüino se protege con tu pistola de hielo ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Porque si no puedo burlarla No podré ayudarte a recuperar tu traje Piénsalo Tienes mal a caer Y si tú mueres ¿Qué le pasará a Nora? ¡No metas a mi mujer en esto, Batman! No te dejes engañar por la situación No somos amigos ¡No! ¡No! No es un buen día para cabrearme ¡Para! Chip de seguridad Que incorporé al traje Para impedir que nadie usara mis armas contra mí ¿Y qué tal te fue con eso? Que no vas a por ese dispositivo de seguridad Y te buscas la forma de pararle tú solito Ha sido un placer Sigue pensando en esa cura Yo te traeré tu traje ¡Para! 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 Gracias por ver el video.